La pandemia por coronavirus implica una serie de cambios y adaptaciones para enfrentar diferentes tipos de situaciones. Entre estas, la posibilidad de votar en el próximo plebiscito de octubre. En este sentido, desde el Parlamento se hizo un llamado al gobierno para garantizar el derecho a voto incluyendo a personas COVID positivo y también a la población de riesgo. Pese a que al gobierno no le gusta el plebiscito, tiene la obligación de garantizar el derecho a votos de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Se ha hablado de voto postal, de voto a domicilio, de voto por correo electrónico. Cervel ha dicho, estamos a tiempo de legislar y lo que el gobierno no puede hacer es pretender cerrar este debate democrático enudiendo su responsabilidad de garantizar que todos y todas podamos participar de este proceso histórico. Con miras al plebiscito del próximo 25 de octubre, la bancada parlamentaria del Frente Amplio en la región de Antofagasta manifestó su preocupación por la postura del gobierno respecto a este tema, considerando que las personas excluidas del proceso democrático por estar contagiados sumarían cerca de 15.000 ciudadanos y ciudadanas.